Bienvenidos a Síntesis Televisión, como siempre es un placer que nos acompañe en este espacio informativo. Mi nombre es Ana Estrada y a continuación le presento la información más importante generada hasta este momento. El gobernador del estado inauguró el auditorio de la UNICATS llamado Juan Chavínez Gutiérrez. Todos los detalles en la siguiente nota. Por primera vez se alzó el telón del nuevo escenario que pisarán futuros artistas chiapanecos y danzantes y que rodeado de jardines se convierte en un lugar privilegiado en ciudad universitaria. Las primeras notas sonaron en el nuevo auditorio Juan Chavínez Gutiérrez con un espectacular concierto de gala a cargo de la Academia de Marimba y Percusiones de la Escuela de Música de la UNICATS y el PAX Percussion Group que hicieron de esta noche histórica para la comunidad estudiantil de dicha universidad. La inauguración del recinto estuvo a cargo del gobernador Juan Sabines Guerrero quien acompañado del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Granda Pastrana y el rector Roberto Domínguez Castellanos cortó el listón que dio paso a las instalaciones de este auditorio universitario. Ante la comunidad estudiantil, Roberto Domínguez agradeció al mandatario estatal el apoyo de construcción de infraestructura física de la UNICATS como es la creación del Campus del Mar en Tonalaya, Capetagua el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica en San Cristóbal y la Escuela de Arqueología en Chiapa de Corzo. Por su parte, el gobernador Juan Sabines recibió un reconocimiento y una medalla que lo refiere como unicachense distinguido por su visión política y apoyo educativo. En su mensaje, Juan Sabines agradeció al alumnado de la UNICATS por dicho desrecibimiento y resaltó el trabajo del rector Roberto Domínguez al frente de la UNICATS. Y eso es lo que distingue a la UNICATS. Sin duda alguna, eso es la gran fortaleza de la UNICATS, calidad. Y lo vemos que ha crecido el número de alumnado, ha crecido mucho en sus alumnos. Hemos llevado más campus a más regiones, pero también más carreras. Aquí he compartido con ustedes la inauguración de campus como Ciencias de la Tierra o también el exquisito espacio para gastronomía que tiene aquí la UNICATS o también el proyecto de futuro, las energías renovables que también aquí está la universidad. Próximamente Arqueología, deseamos en Chiapa de Corzo decir carreras que tienen que ver con nuestro estado, que están íntimamente vinculadas hasta los temas de música, de jazz, que están plenamente vinculados con la esencia de las y de los chapanecos. Eso refleja la universidad. Características del Auditorio Juan Sabines Gutiérrez En este recinto, la capacidad es para 455 personas. La isóptica permite que todos los asistentes puedan apreciar a la perfección independientemente de la fila o lugar donde se encuentren. Contiene un sistema de videograbación para transmisión en vivo. El vestíbulo de acceso del auditorio funciona también como galería de arte. Informó para Síntesis Televisión, Daniel Aguilar. 1.900 casos de dengue se han registrado en la entidad, lo que representa un aumento del 30% en comparación con las cifras del año pasado. Todos los detalles a continuación. El secretario de Salud de Chiapas, James Gómez Montes, informó que se han reportado en todo el estado. 1.900 casos de dengue, de los que el 60% es dengue clásico y el 40% es hemorrágico, con dos defunciones en Tapachula, al tiempo que destacó que nuestro estado ocupa el octavo lugar nacional con una tasa del 30% de casos. En Chiapas, como los estados del sur sureste, tenemos un clima tropical donde toda esa ecología es propicia. El grado de humedad que tenemos, las temperaturas, la distancia entre el nivel medio del mar, hace propicia esta región para el desarrollo del mosquito. Y bueno, de alguna manera todos contribuimos a que tengamos dengue, pues hemos visto que el cambio climático también está siendo un factor importante, el mosquito se está adaptando a diferentes altitudes. En tanto, Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco son las entidades que se ubican entre las primeras posiciones. Desde el 2009 la entidad registró 3.000 casos y en el 2010 y 2011 se mantuvo a la baja y para este año aumentó un 30%. Al respecto, James Gómez Montes indicó. Le quiero decir que hemos recorrido toda la ciudad y hemos levantado 710 toneladas de cacharros que fueron depositados en el relleno sanitario de Tuzla Gutiérrez y que las llantas que ahí se levantaron todavía se continúa con la trituración de ellas para evitar que sean un riesgo para la salud. Estuvimos nebulizando dentro de las viviendas, como lo habíamos comentado en su momento, sobre todo las viviendas de aquellas personas que habían padecido dengue en las dos últimas semanas y así pudimos nebulizar a 1.408 viviendas de gente que padeció dengue. Eso se hizo con un insecticida residual, piretroide, biodegradable, que no es dañino para la salud, pero que mantiene un efecto residual durante unos días dentro de la vivienda para evitar el mosquito transmisor del dengue que ya estaba infectado entre la vivienda siga transmitiendo su enfermedad. Para esto dispusimos y consumimos 6.425 litros de insecticida que fue aplicado en estas viviendas. En Tuxtla Gutiérrez participaron 1.350 personas movilizadas, 900 voluntarios de instituciones educativas y privadas, se distribuyeron 46.500 volantes, se recaudaron 2.000 toneladas de abate granulado, se incorporaron 177 puestos para consultas y se utilizaron 55 vehículos diarios de diferentes dependencias. Actualmente se efectúa el operativo en Tuxtla Gutiérrez después de haberse realizado en Tapachula y Motocintla, municipios que son los que más casos han registrado. Gómez destacó que van 3 de 5 ciclos completos que pretenden disminuir la transmisión del padecimiento, por lo que en estos días se reforzará vía aérea las nebulizaciones en toda la ciudad. Con información de Claudia Lobatón para Síntesis Televisión, Dana Estrada. Esto ha sido todo en este espacio informativo, lo invito a que continúe con sus visitas a nuestro sitio web y también a nuestras redes sociales, ya que adquiera el semanario impreso que ya se encuentra en diferentes puntos de venta de la entidad. Con imágenes de Ulises Sobrino, Informo para Síntesis Televisión, Dana Estrada y recuerde, sin libre expresión no hay libertad.